Bueno chicos, pues ya son las 7 y si me estás viendo te crece el nepe, buah, hoy me he levantado un poeta, venga chicos, vamos allá Tenemos que tener nueva pantalla de carga, eh, Future Stars aquí, calentitos, que ayer pusieron coordenadas ¿O ya han puesto más coordenadas o algo? Ayer habían puesto coordenadas, que las coordenadas que pusieron ayer Una fue por el debut del Unin, que vaya trolls, chicos, porque el debut del Unin fue el partido en el que el Madrid cayó eliminado En Copa del Rey, o sea, alucinas, y la otra indicaba el, bueno, lo del Unin era una fecha, no unas coordenadas Y las coordenadas eran para el extremo a este derecho de la Juventus, creo que se llama Kulusevski, si no me equivoco, bueno En fin, holandés, el jugador que tenemos en Nuevo Future Stars, vale chicos, Future Stars, que quién creo que va a ser, lo tengo totalmente claro Ya que hace unos cuantos días, metieron en el código del juego a este hombre de aquí ¿Vale? No está la carta todavía Pero creo, tengo total fe De que va a ser este tío de aquí Tengo toda la fe También puede ser Granverga, digo Granverge, también Puede ser, puede ser, pero ya los dieron en hitos Entonces como ya está la de hitos de Granverga Pues creo que va a ser Xavi Simons, eh Puede estar guay A ver qué pasa Bueno, objetivos, no sé por qué tengo un 1 ahí ¿Qué he cumplido objetivos, tío? Pues me alegro ¿Algo nuevo en objetivos? Bueno, espérate, que ahora te dan una equipación de vuelta Es verdad que para las equipaciones, ahora camina y todo, eh Para las equipaciones, cuidado Mira, ya la tengo A ver ¿Tenemos algo por aquí hoy? Creo que nada nuevo, ¿no? El grillis y tal que ya estaba Mañana sale la última semana de la temporada Yo esta vez creo que es de las pocas veces que no voy a llegar al nivel 30 Porque he sido muy pasota con los objetivos Me faltan 30.000 puntos, una locura Y en hitos tenemos algo nuevo Seguimos en tener cosas, eh Aquí tenemos a... Aquí está a Granverga Ahí lo tenéis Esta es la carta que sacaron de hitos Por poder pueden sacar una carta más chetada todavía de él, eh Pero yo creo que va a ser Xavi Simons Que lo metieron hace unos cuantos... Bueno, hace igual ya más de un mes que le metieron, eh Por ahí Bueno, vamos a SBCs A ver si ha sacado algo más de los... De las marquesinas Aunque creo que solo habrán metido marquesinas, eh No suelen sacar nada más Esta la tengo que hacer Voy a meterla en favoritos Para después de las marquesinas Que también habrá que hacerlas Para dejarlas preparadas para el evento de mañana Que dejaremos ahí Marquesinas Y creo que nada más, eh Tiene pinta de que... De que nada más van a meter el día de hoy Que esas... Que esas marquesinas Vamos a meternos aquí en directo Para verlo todo más... Más rápido Pero me da a mí que... Nanay Nada nuevo, chicos Entonces ¿Quién me dices que va a ser? Dejarme en comentarios ¿Vale? Dejarme en comentarios Y en el chat ¿Por cuál apostáis de los dos? Granverga O... Ehm... Xavi Simons ¿Quién creéis que va a ser de los dos? Porque 89 de media, eh Bueno, es que un Xavi Simons de 89 de media Se te va a la olla Puede ser también Dest Chicos, cuidado No pone... No pone a la media Puede ser Dest O sea, la posición Puede que sea un Jorginho Dest Lo que sí que nos han dicho Es que van a tener buenas medias, eh Porque últimamente Los Future Stars No les sacaban medias En plan Mega ultra tochas Bueno, había algunos que sí También la verdad es que había algunos que sí Joe Félix ¿Cuánto tenía, chicos? El Future Star de media Claro Había cartas que sí que tenían buena media Por ejemplo, Joe Félix Cuando salió Future Star Tenía buena media Joe Félix ¿Cuánta media tenía? Voy a ver aquí El Tiener Edition de Joe Félix Tenía 92 Tenía 92 Joe Félix Sí, sí que tenían buena media Los Future Stars En el FIFA 20 Joe Félix Tenían 92 En este evento Pero había muchas cartas Por ejemplo Que no tenían tanta media Sí que es verdad que estaba Bueno, sí que tenían Sí que tenían Porque Gringo tenía 90 Dominguez tenía 89 Martinelli tenía 90 de media también Rodrigo tenía 91 de media Sí que tenían Sí que tenían buena media Sí que tenían buena media Sí Igual, de hecho, este año Es verdad Dest no puede ser Que Dest ahora es de Estados Unidos Tío Se me acaba de ir la olla Coño, niño Dest Es verdad que Dest Ahora sale con cartas De Estados Unidos Se me acaba de ir la olla Chicos, es cierto Es cierto, hermanos Es cierto Bueno, ahora no Que es de Estados Unidos Coño, no de ahora Sino que es de Estados Unidos Que sois tontísimos hoy No sé por qué Se me ha pasado por la cabeza Que Dest era holandés Quizás porque jugaban el Ajax No hay otra razón Pero soy subnormal Y encima es Serginho Dest Y no Jorginho Dest ¿Sabes? No sé qué me ha pasado Hoy el chirretraso Ha sido espectacular Bueno También os dejo por aquí ¿Vale? Tengo hecha una plantilla Hermanos Tengo hecha una plantilla Con los que creo que yo Van a ser los Future Stars El equipo de mañana ¿Vale? Os la enseño Yo creo que va a ser esta ¿Vale? Yo creo que va a ser esta Yo creo que estos Van a ser los 11 Future Stars Algunos se han dejado también Por el banquillo Son chavales que prometen mucho Pero creo que va a ser esta Le llamo Jorginho En vez de Serginho Dest Nada Hoy ha sido un chirretraso Espectacular el mío Pero espectacular Por eso Si últimamente me veis Con más acento gallego y demás Es que ya sabéis Que viví en Galicia Y últimamente Pues estoy hablando mucho Con los amigos Que tenía ahí en Galicia Y me están pegando El puto acento Os pido disculpas chicos Por si veis que no hablo Con el mismo acento De normal ahora Pero bueno Yo soy Se me pega mucho El acento de la gente Y cuando ahora estuve Hablando con los amigos Que tenía en Galicia Cuando viví allí Se me está pegando demasiado Os lo siento amigos Volverá Ya me volverá El acento de siempre chicos Ya me volverá Yo creo que van a ser estos Yo creo que Se lo merecen La verdad Totalmente merecidos Van a ser estos Decidme cuáles creéis Que Cuál creéis Que van a ser Los future stars Vosotros Yo Si me dijeras Tienes que apostar Yo apostaría por estos La verdad Sé que aquí No está Gran verga Ni Xavi Simons Pero bueno Se me habrá escapado Pero estos van a ser fijo O sea Apuntar los nombres Que para mí Van a ser estos Yo creo que van a ser estos Pero sin ninguna duda Son gente Bastante joven Acaban de debutar hace poco Como Mangalá Que apenas tiene 13 años Chigrinski también Que mira del 86 Nació ayer todavía Ya está jugando a fútbol Es un crack Yo creo que van a ser estos No sé Decidme vosotros que No vemos mañana con más Chicos Esto es lo que tuvimos El día de hoy Se viene ese holandés Y el chirretraso del día Diciendo que va a ser Death cuando es de Estados Unidos Y encima se llama Seriño Y no Jordiño Chicos ¿Qué te pasa en la cabeza? Coño Nos vemos mañana con más Chicos Un abrazo Adiós